Hoy vamos a recordar un capítulo de los Simpsons, donde se nos mostrará lo peligrosas que pueden ser las mentiras, así que... ¡Sigan viendo! Todo comienza con Bart siendo retado a saltar a una presa, desafortunadamente las cosas no salieron nada bien, y se terminó dando un super madrazote, pero por fortuna logró sobrevivir. Cuando despertó vio que Marge estaba bien enojada, pues ella no entendía cómo es que Bart había podido hacer algo tan tonto. Entonces Bart, para evitar ser regañado, le miente a su madre diciéndole que había estado en el cielo, y que Dios le había dicho que se tranquilizara porque todo mejoraría. Marge no podía creerlo, pues pensaba que todo se trataba de un milagro, y esto se volvió una noticia que rápidamente se hizo muy famosa, como el niño que había visitado el cielo. Lisa no creía que esto fuera verdad, por lo que va con Bart para asustarlo, diciéndole que las mentiras solo llevan a mentiras más grandes y que siempre recibirán su castigo. De pronto unos productores llegaron con la intención de querer hacer una película sobre lo que había pasado. Esto a Bart no le parecía una buena idea, pero Homero terminó aceptando, pensando en que podría ganar muchísimo dinero. Aunque este asunto cada vez se comenzaba a salir más de control, pues todos comenzaban a creer que en verdad Bart había visto el cielo, provocando que esta mentira cada vez comenzara a pesar más y más. Pues Bart ya sentía mucha culpa, y hasta soñaba que recibía su castigo. Ay, ¿qué vas a hacerme? Bart, Dios es amor. La película resultó ser todo un éxito, e incluso recaudó muchísimo dinero. Y como Bart ya no pudo continuar con la culpa, terminó confesando que todos había tratado de una vil mentira, terminando con todos enojados. Y es por eso que no es bueno mentir, porque tarde o temprano toda la verdad sale a la luz. Recuerda que si te gustó el video me lo puedes dejar saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar esa campanita. Adiós.